Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Estamos aquí para la presentación oficial como jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club de Fran Ávila. Y primero, principal, pues hacer mención especial a Rafael y al Grupo Arranave, por el trato exquisito que nos está dando, no solamente hoy evidentemente, sino los seis años que llevamos en el club. Y bueno, ya que es digno de elogio el trato, lo que hace y siempre el comportamiento tan maravilloso, estupendo, y todo lo que aporta nuestro club, tanto en lo profesional como en lo personalmente. Y es digno de elogio, este jerecismo tendrá que estar atentamente agradecido a su persona. Gracias, Rafael. Y ahora, bueno, metiéndome un poco en el tema deportivo y meramente deportivo, pues bueno, estamos en la orientación de Fran Ávila. Yo, sinceramente, sinceramente, y puedo estar equivocado, puedo estar muy equivocado, porque en el fútbol, bueno, lo único que tenemos que hacer es seguir aprendiendo día a día, pero Fran Ávila puede ser de los mejores laterales izquierdos sin duda de la categoría y creo que en segunda vez puede haber pocos laterales con la categoría, la calidad, el talento, el recorrido, cómo trabaja tácticamente, cómo trabaja la técnica que tiene. Y además, bueno, no lo pongo solamente en palabras mías, es de voz populi la calidad y el talento de un jugador que aún siendo joven, pues bueno, para mí personalmente fue, al igual que toda la plantilla tan maravillosa y la garantía que tenemos, pero bueno, Fran Ávila fue un objetivo prioritario y a raíz de ahí, bueno, pues me sentí súper feliz, contento y realizado de que esté con nosotros. Y ahora bien, ahora bien, él es el que tiene que demostrarlo en el campo, él es el que tiene que trabajar, sacrificarse, entrenar día a día y conseguir lo máximo de éxito posible de la mano del Jerezismo y de la mano de todo lo que componemos este grupo y a raíz de ahí, pues espero que todo el futuro a medio y a largo plazo, pues se consigan los objetivos marcados, él sabe que hay un equipo y un club con máxima presión, con máxima exigencia, lo sabe, sería engañar no decir otra cosa y a raíz de ahí, bueno, creo que es un perfil idónde para nosotros y además, en total, muchas cosas del minuto uno lo está demostrando. Enhorabuena, se tratará como en tu casa, se te mimará y a día de hoy, lo único que tengo para hablar de ti son de elogios porque las demostraré de que llega y estoy seguro que conseguiremos los objetivos marcados. Pues de primera hora darle las gracias a Edu, que sé que lo está pasando mal ahora en un momento delicado de la vida y darle muchas gracias a la Junta Directiva por confiar en mí, por tener la paciencia que ha tenido y la verdad que tengo solo palabras de agradecimiento. Sobre el fichaje, pues el fichaje llevamos las tres semanas de pretemporada, la verdad que estamos muy contentos, estamos compactos, estamos todos en una misma línea. El míste es estupendo, le gusta trabajar tácticamente mucho las líneas y por lo demás a seguir y ya que la semana que viene empieza la liga, a demostrarlo con resultados. Sí, por supuesto, la verdad que vamos a ir paso a paso, vamos a ganar los primeros partidos, después vamos a jugar, vamos a intentar coger la liguilla, que seguro que la cogemos y después lo primero, yo he venido aquí porque para hacer un año para subir y lograrlo y estar en segunda vez el año que viene y reventarla en Chapín. Sí, el grupo X de la tercera división yo creo que es de los más fuertes de toda España y yo creo que aunque se hayan ido algunos equipos como Algeciras, Cádiz, saldrán algunos y los que hay, por ejemplo, Ceuta, Betis y eso que ya están y será fuerte. Nosotros tenemos que seguir nuestra línea y partido a partido. ¿Temprada más corta que la del año pasado? ¿Temprada más corta que la del año pasado? ¿Temprada más corta que la del año pasado se hace muy pesada? Sí, la verdad que sí, se hace muy pesada porque muchos partidos, muchos partidos entre medias, el año pasado fue horrible y muchos partidos. ¿Y cómo llegas a tu nivel personal, físicamente? ¿Cómo te estás encontrando? Pues la verdad que físicamente me estoy encontrando muy bien, ya de por sí, yo tengo buen físico, pero la verdad que con los entrenamientos de doble sesión y eso estamos muy, muy, muy bien. ¿Y el grupo? El grupo estupendo, ha hecho Edu, se lo estaba diciendo ahora mismo, que ha hecho un grupo increíble, vamos, de los mejores que me he encontrado yo a lo largo de mi carrera. Claro, el jugador de tutoria, como bien decía Edu, seguramente de los mejores de la categoría en tu posición, estoy seguro que tendrías otras ofertas, ¿no? ¿Por qué te decides por este proyecto? Sí, la verdad que tuve otra oferta y de categoría superior, pero la verdad que el empuje de Edu, de la directiva, de jugar, me encanta Chapin, la gente como empujaba, no tiene precio. Ya las otras ofertas las de a un lado y nada más mire Jerez. De hecho vine de momento y para firmar con quien es equipo. No sé si conocías a Juan Gómez, que jugaba en el pasado de tu posición, la afición no entendió su marcha, pero bueno, después creo que a medida que se vio tu fichaje, no creo que ha cambiado tu opinión y has sentido ese cariño de la afición por redes sociales también, ¿no? Sí, de todas formas Juan Gómez es un pedazo jugador, yo lo he tenido de compañero en segunda B, pero bueno, yo quiero hacerlo bien aquí y yo no vengo de sustituto de nadie, yo quiero hacerlo bien y que el equipo suba segunda B. ¿Qué te parece el inicio de liga? ¿Será importante comenzar? ¿No tenéis un inicio de liga muy fuerte con los rivales? Bueno, la categoría bien se sabe que es complicada igualmente, pero creo que es muy importante para comenzar fuerte y a pesar de que el Jerez va a ser importante este año. Sí, yo creo que los partidos van a ser todos difíciles, la verdad es que no hay ninguno que puede estar más sencillo, sí, pero que no creo que sea ninguno fácil. Que tenemos que empezar bien, lo sabemos todos, ya estamos mentalizados desde el primer día que llegamos aquí, el primer entrenamiento, que tenemos que dar la talla desde la jornada hasta la última. Y tenemos que conseguir el objetivo, que es el ascenso.